Acaríciame Y te empiece a querer Bailemos juntos hasta amanecer Acaríciame Como si fuera la primera vez No importa si vivimos Solo una cometía Estando junto a ti El amor me llega Y nos vamos al ritmo Caballo alcanzado Cosita Acaríciame Porque me duele el alma No ves que estoy herido Tu cariño me hace falta Acaríciame Quién sabe si mañana Despierta como un niño Y te empiece a querer Bailemos juntos hasta amanecer Como si fuera la primera vez No importa si vivimos Solo una comedia Estando junto a ti El amor me llega Bailemos juntos hasta amanecer Bailemos juntos hasta amanecer Como si fuera la primera vez Como si fuera la primera vez Pero no me queda Solo una vez Ya lo que lo vele el alma